Muy buenos días, son todos muy bienvenidos a este seminario, seminario denominado la Adaptación e Implementación del Modelo Islandés de Prevención del Consumo de Sustancias, Resultados, Recomendaciones y Propuestas Futuras. Este seminario ha sido organizado por el Equipo de Prevención de la Unidad de Adicciones de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, que pertenece al Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Para el buen desarrollo de este evento, le solicitamos silenciar los teléfonos celulares, alarmas y otros mecanismos que pudieran perturbar el correcto desarrollo de la actividad. Saludamos a las autoridades universitarias, a la doctora Ulrike Kemmerling, directora académica de la Facultad de Medicina, al doctor Luis Risco, que está en este momento conectado con nosotros online, que es el director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria. Y, bueno, tenemos acompañándonos a la directora de IMAI, la doctora Ivana Martínez, y la expresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Este seminario tiene el objetivo de presentar y compartir con la comunidad una experiencia de los últimos cinco años que hemos venido construyendo en conjunto con los equipos municipales de comunas que, en 2018, iniciaron la implementación y la adaptación del modelo islandés en nuestro país, en conjunto con el equipo de la Universidad de Chile y el ICSRA, el Instituto Islandés de Estudios y Análisis Sociales. En este seminario revisaremos el cierre de un proyecto FONIS en el que estudiamos esta implementación y además entregaremos un recurso que creemos muy interesante, muy útil para la prevención en nuestro país, que es la adaptación local del acuerdo parental, que es una herramienta que entrega herramientas de parentalidad para cuidar mejor a nuestros adolescentes. Para dar inicio a esta actividad, dejo ahora con ustedes al doctor Luis Risco, que es profesor asociado de Psiquiatría de la Facultad de Medicina del Campus Norte y actual director de la Clínica Psiquiatría Psiquiátrica Universitaria. Doctor Risco. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Hola. Buenos días. profesora Ulrich Kemalink, directora estimados autoridades, asistentes profesor doctor Carlos Ibáñez estimados auditores y asistentes antes que nada quisiera presentarles mis excusas por no estar ahí presencialmente y eso se debe a que tengo una transitoria pero muy molesta dolencia en un todillo así que no puedo prevenir por eso no estoy allá me habría encantado estar por varias razones principalmente porque me siento extremadamente orgulloso de quienes han llevado a cabo este proyecto tan importante para la academia chilena pero también para la sociedad chilena y en segundo lugar porque siempre es un gusto escuchar a gente inteligente discutiendo temas que son relevantes en este seminario en esta jornada quisiera destacar dos puntos que a mí me parece que no deberán pasar de manera alguna inadvertida ¿no? se escucha bien ¿no? ok el primero de ellos que las adicciones en general como incluso como problema médico han sido abordados esencialmente o principalmente desde una perspectiva epidemiológica han sido abordados con herramientas con herramientas de la epidemiología considerando niveles de prevención niveles de tratamiento considerando estadísticas considerando el movimiento ¿no es cierto? de las tendencias sociales y ha sido bastante fructífero en muchos sentidos y extremadamente valioso como enfoque conceptual pero este modelo el islandés hay que poner atención que si bien es cierto un modelo orientado epidemiológicamente tiene implícito y en su origen un enfoque más bien clínico y más bien antropología si uno lo revisa con detención ideas como las de proyecto personal de la construcción del self la idea de que el yo en muchos sentidos es un constructo social o un constructo socialmente determinado de manera muy importante son los ejes del modelo islandés que no solo pretende que las personas se alejen o controlen o gestionen su adicción sino que les ofrece algo que en general los enfoques provenientes de disciplinas tan importantes como la epidemiología por ejemplo no ofrecen y les es imposible por su propio instrumento que es un nuevo proyecto de sentido un nuevo proyecto de biografía un nuevo proyecto de horizonte si se quiere en el sentido más hedereano del término algunos de los problemas más significativos que tiene un clínico cuando enfrenta el tema de las adicciones es que ofrecer después de dejar las adicciones muchas veces se cree que solamente el premio social es suficiente el aplauso de todos por haber dejado una adicción por ejemplo pero lo que se requiere en realidad es ofrecer un mundo en el sentido en el sentido antropológico ofrecer un sentido diría Victor Franklin y de eso adolecen como problema la mayoría de los enfoques provenientes de disciplinas no necesariamente clínicas que dejan por lo tanto a la persona que está intentando o que ha logrado dejar algún tipo de adicción que lo aquejaba y lo acosaba en una especie de descampado uno de los grandes digamos una de las grandes cosas que admirar este modelo es que justamente está centrado no solamente en el enfoque de prevenir y de ayudar a evitar la adicción sino que está centrado en prácticas de construcción del ser de construcción del yo y la construcción de un sentido personal cuestión que a mí me parece no solamente muy importante cuestión que me parece que no solamente da cuenta del exitoso resultado que tiene sino que también da cuenta del respeto por el ser humano que tiene el ser humano como ente individual no como especie que tiene un modelo como el islandés que se ha importado a nuestro país y cuyos resultados se discutirán en este seminario y ahí viene el segundo punto que quisiera destacar se trata de importar un sistema que tiene que ver no solamente con una población de sapiens sino con comunidades de seres humanos con sus dignidades sensibilidad y su propio mundo y para analizar esto de la importación de un sistema quisiera referirme a un modelo bastante parecido en términos generales y el de la traducción de la poesía quien haya cometido la tarea de traducir poesía de un lenguaje a otro sea cual sea yo he tratado de traducir a Srapano al castellano y a William Blake al castellano y la verdad es que me he dado cuenta que es algo que ya se ha dicho que es absolutamente cierto que traducir poesía es reescribir poesía en el lenguaje nativo de uno sobre la base de otra poesía es imposible traer del todo lo que está escribido en otro idioma lo que se puede aspirar a traducir es el alma del otro poema del poema que ha sido escrito en otro lenguaje por cierto uno se debería imaginar también lo difícil que puede ser traducir poesía de pueblos que tienen un origen tan distinto al del nuestro por ejemplo la poesía farsí o la poesía en rumano de los cuales hay ejemplares muy preciosos y que para traducirlos al castellano es casi necesario resignarse a no poder traducir las palabras propiamente es que uno quiere trasladar el espíritu de un mundo construido por un idioma al otro mundo he pensado que la importación del modelo islandés tiene eso también somos dos países muy distintos con indicadores muy distintos con perspectivas de horizonte personal muy distinto y la importación de un modelo de ese modelo ha sido y yo lo he visto una tarea semejante a la de la traducción de un poema islandés no voy a decir ni siquiera al castellano al chileno que es un idioma que tiene ciertas particularidades y que presenta una notable característica que es la que permite que se produzcan extraordinarios poetas por centenas en este país yo conozco varios desconocidos en Chile que serían poetas nacionales en cualquier otra parte del mundo traducir el islandés al chileno traducir un poema podríamos decir islandés a la poesía chilena traducir es muy semejante a trasladar el modelo islandés que estamos discutiendo en esta jornada al a un modelo chileno y yo creo que se ha hecho ese traslado se ha hecho esa traducción se ha traído el espíritu a nuestra comunidad de manera admirable y muy trabajosa con mucha dedicación y con un ahínco notable con un afanoso trabajo llevado a cabo con mucha pasión por los equipos que han realizado esta traducción de poema quisiera cerrar estas cortas palabras volviendo a decir que hay dos aspectos que me parece que son lo más importante en mi opinión personal de todo este trabajo que se ha realizado primero que se se ha traído un modelo centrado en el ser humano un modelo epidemiológico pero que está centrado en la construcción del self y en tu proyecto personal y se ha hecho a la manera de la traducción de la poesía creo que valdría algún hermoso poema de alguno de nuestros poetas desconocidos para alabar la misteriosa y apasionada dedicación que han tenido los equipos y no estoy tratando de ser ni líricos ni nada por el estilo sino que lo más objetivo posible el apasionamiento de los equipos que han trabajado en esto y en eso me saco el sombrero y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí para decir estas palabras relativas a este esfuerzo y a esta hermosa traducción del poema que podría llamarse el modelo islandés de tratamiento de las adicciones agradezco mucho la gentileza de su atención y muchas gracias por haberme invitado y lamento profundamente no haber estado físicamente ahí muchas gracias muchas gracias doctor Risco por sus inspiradoras palabras a continuación presentaremos un video que el director el presidente del directorio de Planet Youth ah si la doctora Kimmelman enseguida son dos minutos nos envió para saludar y darle la la inauguración también de este congreso it's been a privilege from the start to work with the University of Chile under the leadership of doctor Carlos Sifanias and all his team the University was a leading partner in the very first pilot project of Planet Youth in Chile at the time in six municipalities since the outset of Planet Youth in Chile the Chilean government has extended the Planet Youth operation into a countrywide endeavor for which we are truly grateful the University of Chile has used the collected data very well and already scientific publications are out and I understand that more are on the way the collaboration with scientists working with Planet Youth both in Iceland the USA and other countries is truly valuable and this is an ongoing task that we all must nurture collaboration is key the adaptation of the Icelandic model of prevention is now a worldwide initiative and we are currently working in 16 countries in five continents more countries are soon to join in order for this to be successful we need to ensure good quality implementation of Planet Youth we need the best practitioners and also we need the best scientists to use the data in the best possible way this is why we are thankful for the collaboration with the University of Chile the Chilean government and all the people in the municipalities of Chile people that are doing an amazing job so thank you again for inviting me and I wish you success during your seminars today thank you muchas gracias a continuación invitamos a la doctora Ulrike Kemmerling profesora titular y directora académica de la facultad de medicina de la Universidad de Chile quien nos dirigirá unas palabras buenos días bueno estimado doctor Carlos Ibáñez y todo su equipo del proyecto FONIS aceptabilidad factibilidad efectividad de un modelo de prevención de consumo sustancia en adolescentes doctor Luis Ruizco director de la clínica psiquiátrica del hospital clínico de la Universidad de Chile autoridades municipales personas del equipo municipal autoridades presentes colegas estudiantes amigos me muy grato darle la bienvenida a este seminario adaptación e implementación del modelo islandés de prevención del consumo de sustancias escolares en el contexto del cierre del proyecto FONIS que evalúa la implementación del modelo islandés de prevención de sustancias la salud mental yo creo que usted es mucho mejor que yo saben que es de gran importancia en nuestra sociedad y lo es cada vez más como ha sido evidenciado en forma dramática durante y después de la pandemia en particular la importancia de salud mental de nuestros niños adolescentes también ha sido cada vez más reconocido uno de los ejemplos además de este proyecto cierto es la creación del departamento de psiquiatría infantil y del adolescente que está en proceso de implementación ya tenemos la está aprobado por consejo de facultad pero está todavía en trámite burocrático en casa central y este proyecto por ende es de vital importancia ya que entre otras ha recogido información relevante sobre el consumo de sustancias entre los jóvenes de distintas comunas que participaron en este proyecto FONIS y también sobre síntomas ansiosos y depresivos entre los jóvenes el modelo islandés se basa en la realización anual de una encuesta de bienestar juvenil llamado Youth en Iceland que aborda el consumo de sustancias y explora factores protectores como el apoyo monitoreo y comunicación parental bienestar escolar y factores de riesgo como tiempo libre no supervisado estilos de vida asociados a fiestas consumo entre pares entre otros entonces la información recolectada se procesa y se entrega a las propias comunidades municipales y escolares participantes al poco tiempo realizada la encuesta de manera a que pueden orientar sus programas actividades diversas y acciones a prevenir efectivamente el consumo de sustancias entre los jóvenes según las particularidades de cada una de estas comunas así que esperamos que después que aunque culmine hoy en día cierto este proyecto FONIS queden las herramientas todos los aprendizajes todo lo que se vio en este en este proyecto que perdure ¿no? así en el contexto de este proyecto FONIS que está como ya dije culminando podrán ver y escuchar y discutir en el transcurso de la mañana sobre obviamente más detalles del proyecto sus resultados escuchar y discutir sobre la comunicación afectiva y acuerdo parental conocer la mirada desde las comunas por lo que a mí no me cabe duda alguna que tendrán una jornada muy intensa e interesante y por ende no les quiero quitar más tiempo de la mañana muchas gracias y bueno gracias por invitarme para dar la bienvenida hoy día que lo que lo disfruten hoy día chao bueno también queremos agradecer la colaboración de importantes sociedades científicas chilenas esta actividad está siendo patrocinada por el capítulo chileno de la sociedad internacional de profesionales de la prevención y el tratamiento de las adicciones ISU Chile la sociedad chilena de pediatría y su rama de adolescencia la sociedad chilena de medicina familiar y la sociedad de neurología psiquiatría y neurocirugía de Chile además también aprovechamos de dar la bienvenida a la señora Carolina Bruce jefa del área de prevención de Senda bueno a continuación vamos a dar inicio a las presentaciones y para comenzar damos la bienvenida nuevamente a Carlos Ibáñez al doctor Carlos Ibáñez profesor asistente de la facultad jefe de la unidad de adicciones de la clínica psiquiátrica universitaria y coordinador general del proyecto piloto de implementación del modelo irlandés de prevención en las seis comunas pioneras de Chile buenos días nuevamente bueno voy a revisar si pasa el pasador si pasa fantástico bueno yo tengo la suerte de estar acá para contarles una historia que es el proceso que hemos recorrido en conjunto en los últimos cinco años con los equipos comunales con el instituto islandés de estudios y análisis sociales y con el tremendo equipo que tengo la suerte de dirigir en la universidad me encantaron las palabras del doctor Risco yo creo que esta idea de traducir poesía calza perfecto con lo que en el fondo nos ha inspirado quiero situarlos inicialmente el año 2017 a principios de año recién se conocían los datos de la encuesta de escolares en nuestro país había publicado en diciembre del 2016 y ustedes ven que estábamos rankeando a nivel mundial el consumo de marihuana en escolares el año 2015 que eran los últimos datos que teníamos disponibles llegaba el consumo último año en escolares a 34% y aunque los consumos de alcohol se mantenían más o menos parecidos teníamos en viagués en dos tercios de los consumidores que seguía siendo muy alto y la verdad es que el único dato feliz era en relación con el tabaco entonces la verdad es que las noticias en esa fecha eran bastante malas bueno y desde el lugar que en ese tiempo participábamos desde la sociedad científica y desde la academia veíamos de alguna manera con cierta impotencia que habiendo tanto a nivel nacional experiencias y también programas de prevención reconocidos y a nivel internacional mucha evidencia respecto a programas con efectividad pareciera que esto no tomara una especie de asidero en las políticas públicas de manera masiva la verdad es que se hablaba muy muy para los que recuerdan livianamente respecto de que la marihuana servía para todo de que era muy bueno para prácticamente cualquier cosa y había mucha creo yo poca responsabilidad en relación a los mensajes relacionados con el consumo entonces desde esta desconexión que había cierto ustedes ven a los investigadores arriba haciendo paper tirándolos para abajo este capitán cierto que podríamos decir que es la autoridad local muy poco conectado con lo que pasa en la investigación pero también poco relacionado con lo que hacían sus trabajadores que están directamente en contacto con la comunidad los equipos que trabajan con la comunidad veíamos que la cosa no estaba funcionando mucho y en ese tiempo fue que nos topamos con este gráfico este es el gráfico que de alguna manera dio vuelta al mundo de el éxito que habían conseguido los islandeses para bajar los consumos de ustedes ven acá embriaguez cierto alcohol tabaco y marihuana en los en los adolescentes que en algún momento llegaron a ser los más consumidores de Europa una de las fortalezas creo yo del modelo islandés pasa también por presentar la información de esta manera atractiva uno podría decir marquetera también es una de las críticas que se le ha hecho internacional y nacionalmente pero del punto de vista práctico nos logró movilizar y pensamos en ese tiempo en colaboración con las sociedades de pediatría la sociedad científica chilena cierto de pediatría la somnia que es la sociedad de neurología psiquiatría y infantil adolescente y la sonepsin cierto psiquiatría neurología y neurocirugía de adultos que era necesario difundir esta experiencia internacional en nuestro país y organizamos este seminario en agosto del 2017 en el centro de extensión de la universidad católica que como ven ustedes acá logró una concurrencia masiva fue un gran esfuerzo de organización y colaboración entre estas tres sociedades científicas y fue muy interesante la acogida que tuvo en autoridades y políticos de distintos colores de todo el espectro político creo que eso fue una de las virtudes iniciales de este trabajo que convocó ustedes ven acá en ese momento justo estaba todavía no cambiaba el gobierno pero ya se sabía que iban a quienes iban a ser las autoridades del siguiente gobierno entonces tuvimos presentes autoridades del gobierno de Bachelet y de Piñera en ese seminario y creo yo eso fue algo muy aceptado y ha estado en el espíritu de todo este trabajo no polarizarse hacia algún sector sino plantear que la prevención es un trabajo colaborativo más allá de los partidos en ese tiempo todavía no contábamos con las guías que se publicaron en el 2020 respecto a la implementación del modelo islandés habían algunos papers publicados más generales donde aún no se detallaba los diez pasos que conocemos ahora y los cinco principios que están ya publicados desde el 2020 pero habían ciertas de hecho esta es una lámina de las presentaciones de ese tiempo de Islandia habían ciertos llamémosle así principios guía que podían orientar el trabajo y como bien decía el doctor Risco al principio la verdad es que nos inspiramos en ese tipo de referencias para ir ajustándonos a la realidad nacional entonces qué cosas son claves esto se sabe de antes no es nuevo pero lo interesante es que en Islandia lograron implementarlo y en base a ese éxito es que uno dice que es posible también hacerlo en algún lugar distinto por supuesto que la prevención tiene que ser un trabajo a largo plazo cierto no sirve hacer cosas de un año un par de años porque la verdad es que no se van a alcanzar a ver los resultados y por lo tanto va a ser un trabajo perdido si se detiene antes de tiempo segundo tiene que ser de de varios niveles la intervención no puede enfocarse solo en un programa reducido cierto acotado a un aspecto o alguna habilidad en especial tiene que comprender muchos niveles para que ojalá esto sea efectivo aquí creo interesante el enfoque ambiental más que el enfoque individual de las intervenciones y por último la colaboración es clave en donde acá creemos que la incorporación de la academia en esta comunicación entre tomadores y decisiones y trabajadores en terreno es fundamental también es parte del modelo que creemos que vale la pena relevar aquí no está pasando ahí sí bueno con eso en mente el en enero de 2018 el 31 de enero firmamos los convenios de colaboración de un proyecto de 5 años de duración que incorporaba a ustedes ven tres actores relevantes por supuesto los municipios que son en el fondo los que realmente han hecho el trabajo de campo los que realmente han hecho la implementación y los que además han financiado el proyecto segundo el ICSRA cierto el instituto islandés de estudios y análisis sociales que nos saludaba al principio John que es su presidente ahora la versión llamémosle renovada cierto que es Planet Youth y la Universidad de Chile ustedes ven acá cuatro de los alcaldes de las comunas participantes en ese tiempo que están firmando el convenio en una sala acá de la universidad de la clínica psiquiátrica ustedes ven al rector cierto de ese tiempo ven al ministro de salud el doctor Santelices que acababa de asumir fue el segundo día de hecho y lo ven sentado al lado de la senadora Goich se fijan que eso es bien interesante ven en ese momento al director del Senda al doctor Bustos y varios presidentes de sociedades científicas la doctora Burón de la 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 tiempo era presidente de Sonefsin entonces se fijan la composición de este trabajo inicial era bien interesante en relación a lo heterogéneo y el tipo de 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 personas y de grupos que estaban colaborando con este trabajo y ustedes ven acá bueno después de la de la ceremonia cierto otra fotografía en donde también hay personas de de sociedades científicas de la autoridades universitarias y de la fundación del hospital clínico que ha sido fundamental para la gestión de del proyecto y estas fueron las seis comunas pioneras colina las condes lo barnechea melipilla peñalolén y renca que la verdad sin el compromiso de esos alcaldes todo este trabajo no hubiera sido posible y por supuesto todo el trabajo de los equipos municipales que han hecho realmente los cambios a nivel comunal bueno uno de los aspectos esenciales del trabajo como lo vamos a revisar después con un poco más de profundidad cuando el doctor Mundo presente los resultados del proyecto FONIS tiene que ver con la realización de encuestas a nivel de los segundos medios de todas las comunas que están participando y estas encuestas que nos da información respecto del consumo de los factores de riesgo protectores relacionados con el consumo y también de síntomas ansiosos y depresivos son el gran movilizador del involucramiento comunitario que es lo que se busca lo que se busca es gracias a estos datos generar una motivación en la comunidad para modificar los ambientes entonces después del primer levantamiento de información en el 2018 tuvimos esta serie de reuniones con los equipos comunales y a su vez estos equipos comunales tuvieron una serie de reuniones con los colegios para difundir los resultados y trabajar en planes de modificación de estos ambientes si se fijan acá tenemos investigadores del Ixra aquí está Altgate por ahí estaba Patricia en alguna otra fotografía está probablemente John tenemos aquí a la alcaldesa aquí está Renca también teníamos acá seis comunas que partieron con el proyecto del 2018 y en parte debido a este trabajo y a que el primer año de implementación después incluso de una evaluación externa por OPS se vio que era viable el gobierno en ese entonces del presidente Piñera lanza el elige vivir sin drogas en 2019 que ha sido una iniciativa que desde el punto de vista de cobertura de diagnóstico ha sido creo yo muy interesante entiendo que a la fecha hay alrededor de 300 comunas que tienen el diagnóstico de sus consumos y de factores protectores y de riesgo el grado de implementación la verdad es que todavía es muy desconocido es muy difícil saber realmente qué se está haciendo en esas 300 comunas pero la verdad es que pasó a ser esto una política ya de extensión nacional y lamentablemente hasta ahora ha sido más bien un desarrollo paralelo con bastante creo yo distancia entre el trabajo de estas seis comunas pioneras y el resto de las comunas que esperamos que podamos irnos acercando en el futuro con las autoridades actuales para de alguna manera poner a disposición el conocimiento que tanto las comunas como el equipo universitario hemos ido desarrollando al resto del país en resumen estos son los datos de consumo de tres sustancias cierto alcohol esto es alcohol tabaco y cannabis y más que entrar en detalle respecto de los resultados de la efectividad que es una pregunta compleja y que probablemente lo podamos abordar después en la discusión me interesa estas flechas de acá que ustedes ven en 2018 cuando partimos nadie podía haber previsto que venía una pandemia ni que íbamos a tener un estallido social y esto de alguna manera sabemos que sobre todo la pandemia impacta en los consumos pero también impactó en la forma de hacer prevención y en cómo llevar este proyecto adelante y nuevamente cierto tenemos esta flecha del 2021 donde hay elecciones municipales y también presidenciales en donde evidentemente todos estos cambios políticos generan también cierta inestabilidad y con mayor razón yo felicito a las comunas que han sido capaces de sostener este trabajo y a los alcaldes que han sido líderes en esto para poder terminar estos cinco años y eventualmente prolongar un trabajo cierto preventivo a más largo plazo para ver sus resultados entonces para terminar lo que vamos a revisar hoy tiene que ver con esta experiencia pionera en Latinoamérica de trabajar de traducir un modelo islandés cierto que partió en 2018 vemos algunos cambios cierto en los consumos que son alentadores cierto pero por supuesto tenemos que considerar el efecto de la pandemia en esta reducción tan significativa y por supuesto que quiero cerrar insistiendo en la importancia de la colaboración mostrando un poquito cuál es la evolución ideal de este primer diagrama que les mostré cierto esta imagen donde aparece una colaboración entre la academia y las autoridades en donde los trabajadores con la comunidad tienen mucha más claridad y certeza respecto de hacia dónde dirigir su esfuerzo y de esa manera podemos ir avanzando en la protección cierto y la promoción de la salud de nuestros escolares y adolescentes entonces insistir cierto en la importancia del compromiso político de los alcaldes y de la movilización de la comunidad en base a los diagnósticos locales con esta mirada a largo plazo este es el equipo que yo les comentaba la doctora Viviana Guajardo yo Ana María Araneda la doctora Paula Donoso Nicolás Libuy que ya no está trabajando con nosotros podemos decir que orgullosamente Enzo Rosas está en este momento colaborando en ese lugar Lorena Contreras que la conocen muchos y el doctor Adrian Mund que es el director del proyecto FONIS que además nos va a presentar a continuación muchas gracias por su atención Aplausos 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 Aplausos